La Caja de Compensación Familiar con Fenalco Valle invita a todos los profesionales en Administración y Contabilidad a que participen del seminario llamado Actualización Profesionales para Auxiliares Contables y Administrativos. Es importante primeramente brindar nuestro saludo a toda la comunidad bonaverense a través de este medio. La Caja de Compensación está en este momento invitando para todos los auxiliares contables y administrativos para que puedan participar del seminario de actualización en cuanto a estos temas. Un seminario que pretende precisamente de la Caja de Compensación brindar nuevos conocimientos a actualizar, conocimientos en operaciones y procesos muy fundamentales en estas operaciones tanto contables y financieras. Operaciones como las nuevas disposiciones de RTEICA, el tema de manejo de caja, compras, cartera, entre otros. Este seminario tendrá fechas de 31 de marzo hasta el 15 de abril. Por este motivo, desde Confianalco piden a sus afiliados acercarse a sus oficinas para conocer los beneficios de su subsidio que tendrán. Este seminario está precisamente planteado para comenzar el 31 de marzo como tal y terminar el 15 de abril. Por lo tanto, para nosotros es un placer de que todos los interesados puedan acercarse a nuestra Caja de Compensación, recordando que hay un subsidio muy importante para nuestros afiliados categorías A y B. Esta actualización contará con un cupo limitado, por ello es importante que quienes estén interesados se acerquen a las oficinas de Confianalco Valle lo más pronto. Gracias por ver el video.